Hoy comenzaba el evento científico del Hospital Pediátrico de las Tunas y se hizo, aunque se interrumpió por algunos minutos. Llegó un donativo de cederistas tuneros para la sala de oncología de la institución, un servicio muy sensible, por eso todos en la instalación hicieron un alto en sus quehaceres para dar paso al corazón. Muy agradecida porque es verdad que estamos pasando por una situación un poquito incómoda y ahora teniendo un bebé aquí en el hospital eso ha sido de gran ayuda. Le agradece a todos los que contribuyeron con ese donativo. Los cederistas de la circunscripción 132 de las Tunas ya son conocidos por el personal de la salud en esta oriental provincia. Este gesto solidario no es ni la primera ni la última vez que lo hacen. Eso nace del corazón porque nosotros llegamos a cada casa cuando hablamos, las personas estaban muy contentas y todo lo daban de corazón. Lo que trajimos fue donado de corazón. ¿Seguirán ustedes con este proyecto? Sí, cómo no, este no va a ser el primero ni el último porque vamos a continuar en otros lugares también. En la etapa más difícil en el enfrentamiento a la COVID-19, ayudas similares llevaron estos cederistas a los centros de aislamiento de las Tunas. Hoy fueron al hospital pediátrico de la provincia. Convocación de médicos, preguntaron por la salud de los niños ingresados en la sala de oncología. Desearon para ellos pronta recuperación. Prometieron volver y lo harán porque ellos también saben curar el alma. Yeisnel Vázquez, LTV Noticias. Gracias.